GramaTV 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 That way expected Fifty GramaTV Le Hade GramaTV y es lo que me tocaba vender y al final hicimos 8 de 9 8 vistas y empate, que no es fácil, claro Es verdad que en una etapa juvenil y más un juvenil preferente a la altura que lo cogimos lo que es formación ya casi que queda poco es todo competir, competir y más cuando el objetivo es el acceso, lo que te hagas competir era difícil porque sabíamos que al cambio de entrenador, faltando 9 semanas había jugadores que podían marchar o podían sentirse ofendidos los jugadores que si jugaban antes que ahora no iban a jugar y nosotros teníamos claro que no teníamos margen para entrar en esas cosas y solo teníamos que competir y competir las 9 semanas al máximo y la verdad que es una de las cosas en las que estamos más orgullosos al final la grama siempre se ha nutrido de futbolistas de la base y es lo que intentamos lo que vamos a intentar a partir de ahora con el nuevo proyecto es que la gente empiece a quinar a Levín y acabe jugando en el primer equipo, que al final es lo que lo que todos hemos vivido de pequeños cuando hemos jugado en grama y un poco lo que no volverá a intentar que el primer equipo se nutra de jugadores de la casa que al final, que al fin y al cabo esto llama gente de la ciudad y es lo que la gente quiere ver gente joven que siente los jugadores del club y que quieren jugar en el primer equipo y de rebote pues que juveniles suban al primer equipo hace que los cadetes quieran llegar al juvenil y al primer equipo y esto es una cadena que niños de a Levín, infantiles sueñen con jugar en el primer equipo como soñamos todos cuando éramos pequeños en la grama bueno pues el juvenil yo soy una persona ambiciosa con Kiku como entrenador que ha venido a sumarse al proyecto yo sé que que él es muy prudente pero yo creo que el equipo tiene que competir por estar arriba intentar subir a edición de honor si se puede y sobre todo pues que el año que viene suban otros 3, 4, 5 jugadores al primer equipo creo que debe ser el éxito del juvenil finalmente yo volveré a estar en el KDTA otro año más la verdad es que es una categoría que me gusta la generación 2004 es una generación que conozco bastante estaré ayudando también a Jordi a Alex, a Anguita en el proyecto que presentamos a nivel de club para intentar que el club hacer crecer al club y muy ilusionado con el proyecto del KDT la verdad yo siempre digo que al final lo más difícil de conseguir en cualquier equipo es acabar con los jugadores que empiezas este año lo conseguí en el KDTA empecé con 19 y acabamos con 19 y es mi reto que al final acabamos todos los que empecemos y que la gente acabe contenta y que la gente acabe contenta en el KDTA